Saludos, en la primera parte del video detallaré su contenido y en la segunda parte daré mi opinión del mismo como seguidor de toda la vida del Cuarteto de Liverpool. Ayer 26 de octubre se confirmaron las nuevas ediciones 2023 del Rojo y Azul en CD y vinilo con canciones adicionales y 36 nuevas mezclas estéreo. La anteriormente anunciada y muy esperada Now and Then se agrega al álbum Blue y estará disponible como sencillo físico. Las míticas 1962-1966 y 1967-1970, dos de las compilaciones más clásicas de los Beatles, popularmente conocidas como los álbumes Rojo y Azul, serán reeditadas el próximo mes, recientemente remezcladas y ampliadas con la notable inclusión de Now and Then, entre comillas, nueva canción de los Fab Four de The Real Love en 1996. Las dos compilaciones se publicaron por primera vez en 1973 y fueron creadas por Apple y Emmy Capital para contrarrestar ediciones piratas de vinilo de cuatro LPs llamados Alpha y Omega volúmenes 1 y 2 la historia de los Beatles que se anunciaba en estaciones de radio y televisión en los Estados Unidos y se vendían a través del correo. El álbum Rojo comienza con Love Me Do en 1962 y termina con Yellow Submarine de 1966. No incluía ninguna de las muchas versiones de los Beatles ni ninguna canción escrita por George Harrison, siendo todas composiciones de Lennon y McCartney. Para la nueva edición 1962-1966 se agregaron 12 canciones incluidas If I Need It Summon de Rubber Soul y Taxman de Revolver, haciendo una muy justa revaloración histórica del talento de Harrison. Todas las canciones están en versiones estéreo con 36 de las 75 pistas de los cuatro CDs en remezclas estéreo completamente nuevas que utilizan la tecnología de desmixing de última generación, que usa aprendizaje asistido por máquina, que se utilizó para la caja de revólver. Las 36 canciones son en su mayoría, pero no en su totalidad, de 1962 a 1965. Pistas también se han mezclado para Dolby Atmos, aunque por segundo año consecutivo no hay ningún Blu-ray físico que contenga las mezclas Atmos. John Harris es quien escribe los nuevos textos. Siguen siendo ediciones de dos CDs. Las canciones adicionales se han colocado en orden cronológico. En vinilo, ambos títulos pasan a ser ediciones de tres LPs. Hay disponibles cajas de seis LPs y cuatro CDs, pero solo agregan el estuche. Now and Them también se publicará como disco de vinilo de 7 pulgadas con Love Me Do en la cara B en ediciones de vinilo de varios colores. Variantes de 12 pulgadas y de cassette. El sencillo se lanzará oficialmente dentro de una semana. El 2 de noviembre 1962-1966 se publicarán el 10 de noviembre del 2023 a través de Apple y Universal. Pero bueno, ahora va mi opinión de las canciones, sobre todo las que se acaban de agregar. Con Love Me Do hay mucho de qué estar contento. El gran reto es ver cómo se escuchará en estéreo, porque Love Me Do se extraerá de una grabación monoural. No existe una grabación en dos canales, que era lo usual del estudio de grabación de EMI en aquella época, por lo que representa el gran desafío de esta edición. Porque Revolver, del año pasado, empleó la tecnología de extracción digital, pero a partir de grabaciones de cuatro canales y cintas con grabaciones de instrumentos y sonidos que se conservaron y terminaron formando parte de la nueva mezcla. Aquí saldrá enteramente del máster en mono. Por eso, le deseo mucha suerte a esta nueva mezcla en estéreo, porque dará pauta a la edición del álbum completo de Please Please Me y grabaciones de otros artistas que se pueden ir sumando. Por otra parte, Please Please Me, I Saw Her Standing There y Twist and Shout, todas de su primer disco, fueron grabadas en estéreo de dos canales, con el objetivo de mezclarlas en monoural. El desmixing permitirá obtener partes de cada una de estas pistas, como la voz, la batería, las guitarras, la armónica, el pandero, las armonías vocales, y después posicionarlas de manera más envolvente, pero sin desprenderse demasiado de su sonido original monoural. Con esto quiero decir que la voz irá al centro, al igual que la batería, los coros separados en los dos canales, al igual que los otros instrumentos de apoyo, como la armónica. Twist and Shout, la última canción grabada para Please Please Me de 1963, por un John Lennon cantando mientras al mismo tiempo destrozaba su voz. Su inclusión puede ser controvertida por ser un cover, pero fue un hit más exitoso que digamos Nowhere Man, ya que se lanzó como sencillo, llegando a ocupar el número 2 en las listas del Billboard, y es un clásico de la Beatlemania que sí justifica su inclusión. También se incluye el cover de Roll Over Beethoven, cantada por Harrison. Aquí resulta una mejor opción incluir Do You Want To Know A Secret, que llegó al número 2 en la lista del Billboard original del grupo, mismo caso para From Me To You. Por cierto, ¿por qué mejor no incluir su cara B, Thank You Girl, un tema original y número 35 del Billboard en lugar de You Really Got A Haul On Me, que es un cover que no fue lanzada como sencillo, que no es una favorita de culto y que debió esperar a su lanzamiento como parte del box with the Beatles. A mi modo de ver, debieron incluir P.S. I Love You, que aún siendo cara B de Love Me Do, llegó al número 10 del Billboard en los frenéticos días de la Beatlemania, donde prácticamente todo lo que los Beatles tocaban era oro. Misma consideración histórica para Roll Over Beethoven, su lugar pudo ser ocupado por el tema I Need You, que si de representar a Harrison se trata, pues es un clásico menor y un tema original. Tanto You Really Got A Haul On Me y Roll Over Beethoven son piezas que me resultan fuera de lugar en una recopilación de la importancia del álbum rojo. No obstante, aplaudo que This Boy se le incluya, ya que debió haber estado desde el inicio. Es al igual que Oh My Lovin', un tema que por su calidad fácilmente pudo ser una cara A. You Can Do That es una buena pieza rockera, pero En Cambio Lloraré, que se lanzó como sencillo de la película A Hardest Night, llegó al número 25 del Billboard. Buen argumento para su inclusión. De la 14 a la 19 son los mega éxitos conocidos en nuevas mezclas estéreo. Aquí llama mi atención que no se usaron las remezclas del One, sino nuevas mezclas hechas en 2023. Lo mismo para los primeros cuatro temas del CD2. De hecho, el álbum For Sale está muy poco representado y habría aportado mejores canciones que los dos citados covers como Every Little Thing y No Reply. Los mismos cuatro temas de Help se mantienen aquí. El álbum que la mayoría de la inmensidad de fans de los Beatles pedía para este año, en edición de superlujo, Rubber Soul aporta siete canciones, es decir, la mitad del álbum. Me siento completamente de acuerdo con la selección hecha de Rubber Soul del álbum original, más el agregado de If I Need It Someone. Hasta aquí todo con un nuevo remix estéreo. Podría decirse que Revolver estuvo poco representado originalmente. Solo estaban Yellow Submarine y Elano Rigby, por lo que ahora, además de Taxman, el álbum rojo incluye Estarás en mi vida, que fue un éxito cuando se relanzó como sencillo I'm Only Sleeping, Here, There and Everywhere y Tomorrow Never Knows. Es mucho de Revolver tomando en cuenta que acaba de ser lanzado apenas el año pasado. I'm Only Sleeping no fue sencillo y no es precisamente un tema del álbum tan destacado como Tomorrow Never Knows. Su lugar pudo haber sido ocupado por Rain, cuya ausencia marca uno de los grandes errores de esta recopilación porque sigue siendo un tema muy destacado del periodo y una pionera del llamado rock psicodélico. Que los fans de los Beatles les perdonen tan tremenda omisión. Aunque afortunadamente tenemos la remezcla en el box del Revolver, para el álbum rojo debieron incluir más caras B, Thank You Girl, Yes It Is, She's a Woman y por qué no temas como I Call Your Name. 1967-1970 tiene menos pistas agregadas. La única adición a la que fue el primer disco de este conjunto de dos LPs es We're In Without You, de George Harrison, extraída del Sarsham Peppers. I'm In Mind se añade a lo que fue el LP2 junto con Dear Prudence, Glass Onion, Blackbird, Hey Bulldog o Darling, I Want You. De ellos se destaca Hey Bulldog, esperando logre mejorar a mi parecer la estupenda remix del soundtrack del Yellow Somerine. Afortunadamente ahora tendremos tres canciones remezcladas del Magical Mystery Toe, la homónima de Fool on the Hill y I Am The Walrus. Revolution se presenta en nueva mezcla estéreo, también espero supere o al menos iguale la calidad de la remezcla del álbum Love, que fue muy lograda. Espero que Don't Let Me Down elimine la intrusiva introducción que le fue añadida en el box Let It Be del 2021. All Brown Shoe nos aportará una nueva mezcla estéreo y es una de las canciones que más ganas de escuchar tengo. Creo que era mejor no incluir A Mi Mind y haberle dejado su lugar al tema de Inner Light. Sé que a Giles Martin le gusta mucho el trabajo que su padre realizó con el arreglo de cuerdas de Glass Onion, pero no es mejor que Julia, que debió estar en su lugar. Ni que Happiness is a War Gun o Mother's Nature's On. I Want You, She's So Heavy. Está muy bien en Abbey Road, pero no aquí. En todo caso, el popurrí Golden Slumbers Carried That Weight, The End, era una mejor y más popular opción, aún omitiendo con ello Oh Darling debido a la extensión del popurrí. La noticia de primera plana es que una nueva canción de los Beatles llamada Now and Them se incluye en lo que ahora se titula incorrectamente 1967-1970. Al igual que Free as a Bird y Real Love, esta canción es un demo casero de John Lennon de los 70s que Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr intentaron terminar durante el periodo de la antología de mediados de los 90. Fue abandonado porque tecnológicamente era muy difícil eliminar un ruido de la cinta al extraer el piano y la voz de Lennon. Harrison no estaba demasiado interesado. En internet circuló una más que decorosa versión hecha por fans que resultó en millones de reproducciones, hecho que al parecer no pasó desapercibido por los ex Beatles supervivientes y su disquera. Now and Them representa elementos de las sesiones de 1995, incluidas las partes de guitarra de George y partes vocales e instrumentales grabadas por Paul McCartney y Ringo Starr en 2022, junto con un nuevo arreglo para cuerdas. Está producido por Paul y Giles Martin, Free as a Bird y Real Love. Es una lástima que ninguna de las canciones tenga un lugar al final de The Blue Album. Desde mi punto de vista, esos dos temas necesitaban el uso de las nuevas tecnologías para mejorar su calidad. De cualquier forma, quiero dejar claro que estoy muy contento con la edición del álbum Rojo y el Azul. Me parece genial que se publiquen todas estas canciones. A pesar de que mucho del material es repetido, en el disco azul vienen varias canciones que se extrajeron del One del 2015, remezclas ya hechas para el año 2015 de Strawberry Fields. También se incluyen todas las canciones que se extrajeron de las últimas. Quiero pedirles que en los comentarios pongan cuáles canciones habrían quitado ustedes, cuáles canciones les parecen buenos agregados a esta recopilación. Si te pareció interesante este vídeo, déjanos por favor un like. Este es un canal de análisis y reseñas de rock clásico, pero si te gustan los Beatles, seguido tenemos buen material de ellos. Así que te pido que te suscribas, comparte este contenido, déjanos un like. Hasta pronto.